Voy a buscar mi primera kill Espero no me vayan a matar rápido Aunque la partida está muy suave creo que están campeando Pero mira nada más aquí hay uno está sin armas No me mates por favor Quieto no te muevas o te mato No por favor no me mates no tengo armas apenas estoy aprendiendo a jugar Quédate quieto no te muevas te iba a espaldear uno Wow en serio muchas gracias por ayudarme Seamos amigos hagamos dúo Ok acepto tu oferta Seamos amigos pero me debes hacer caso Porque tú eres un bósito Ok te haré caso Seremos los indestructibles vamos a buscarlo Y luego matar gente Eres el mejor te mereces un aplauso Tengo al amigo más por layer Defríjeme Te has esperado viéndome Ven a ayudarme Ya hay uno que me dio la espalda vamos a matarlo Ay no me tumbaron ayúdame a levantar Ven ayúdame Voy a ir a rematar A ese bobo eso le pasa por descuidarse Ya vuelvo amigo Tengo que buscar algo en mi maleta Que será que tengo en esta maleta Algo que me funcione para ayudar a mi amiguito Esto no me sirve para nada Necesito algo con que ayudarlo punto Espera esto que saque creo que tal vez si me funcione Voy a ir rápido a ayudar a mi amiguito Antes que se muera Espera amiguito resiste ya conseguí algo con que ayudarte No puede ser porque tuvo que pasar eso Ya venía a ayudarlo soy muy malo Nada me sale bien Amiguito esta partida si la vamos a ganar Tranquilízate Pero me debes hacer caso y ayudarme Mira amiguito allá pasó uno en un carro Vamos a matarlo yo creo que iba solo amiguito Si pero primero lutiemos bien y luego vamos Escucha amiguito Allas están matando con otro bobo Vamos a carroñar No no ya te dije que no primero lutiemos bien Amiguito disculpa pero no te voy a obedecer esta vez Yo si me voy a carroñar ahora los mato a todo Espera mira Con este machete los voy a matar a todos Ay no punto ay no punto ay no no Ay no punto ay no punto ay no Que estará pasando allá será que el bocito Si los pudo matar a todos vamos a ver si vuelve a salir Amiguito 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 eran bastante duros Mira mis brazos resistieron pero la espalda me duele no se porque Como te de Wow felicitaciones me dejaste sorprendido Yo pensaba que no ibas a salir vivo Amiguito como te dije me esta doliendo mi espalda me duele bastante No aguanto mas Pero mira te dieron una sutil